Hola amigos, bienvenidos a una nueva videorevisión de Aria Friki Hoy os traigo una cosa curiosa, porque no es ni una figura ni nada por el estilo No sé si sabéis, si os habéis metido en mi página web y tal Yo hago también trabajos de serigrafía O sea, cojo objetos y la imagen que vosotros queráis la podemos plasmar en ese objeto Así que hoy os voy a explicar un poquito de que va el asunto Este es mi logo, por si no lo conocéis, por eso lo pongo ahora de fondo Pues sin más preámbulos, pasamos Porque hoy tengo muy poquito tiempo para explicarlo Así que, para empezar, pues mira, por ejemplo os traigo Estos son fundas de ordenador O sea, hay fundas de ordenador Alfombrilla de garratón Este, por ejemplo, lo hice de esta máquina recreativa arcade del King of Dragons En plan tipo manga Podéis hacer la imagen que vosotros queráis, ya sabéis Yo, por ejemplo, sabéis que soy gran fanático de Transformers Y me hice esta, para mí Que son todos los Transformers del universo de la serie Metidos en una alfombrilla Si te aburres te puedes poner a buscar Voy a buscar a tal, a pa' cual, ¿no? También, por ejemplo, tengo una de Resident Evil Desde el 1 hasta el 5 Creo que es hasta el 5 También carteras Evidentemente esta es mía Hay diferentes tamaños de carteras Pero yo me la cogí grande O sea, yo me la hice grande Porque es que la llevo petada Siempre la llevo petada Llevo muchísimas cosas Entonces pues A mí Pero vamos, que la podéis tener más pequeña Si queréis Y luego pues Lo que es mi trabajo estrella Se puede decir Porque he vendido muchísimas Os lo digo si no os lo he dicho En la página web Tiene una sección que se llama Tazas y regalos Y ahí podéis ver Todos los artículos que he hecho Esto lo hago por encargo No es que tengan stock Estas alfombrillas las tengo en stock Por ejemplo Pero normalmente Es por encargo Me lo encargan Yo lo hago y se lo doy Entonces con lo cual no lo tengo Pero sí hago las fotos Y lo dejo colgado en la web Y las tazas Y aquí tengo pues los dos tipos diferentes Uno es Con solamente un logo O sea la taza completamente blanca Y el logo Mi padre es que es de León Entonces pues esto fue un regalo para él Que es el escudo de su equipo de fútbol Y esto También puede llegar aquí hasta el final Pero también es de mucho dependiendo De lo que sea el tamaño Y de la calidad de la foto Esto está diciendo que es de la película de Sarnado Si no la habéis visto es mala Como un dolor de muelas Pero divertida Más no poder O sea una especie de Es un tornado hecho de tiburones Que a la que van cayendo los tiburones Porque van volando ahí Es un tornado que se los ha engullido Y a la que los va soltando Se va comiendo a la gente Cuando van cayendo No es Es súper Es súper curioso Esta taza tiene una Una historia bastante divertida Porque llegó Un amigo mío Un buen amigo mío Antonio Y me dijo Oye ángel mira Que tengo un par de cumpleaños y tal Y a ver si me puedes hacer Unas tazas Digo si hombre claro Y dice mira Una de Final Fantasy VII Y una de Desarnado Él me pasó las fotos Las imágenes Él me pasó las imágenes Pues yo le hago Las tazas La de Desarnado O sea la de Final Fantasy VII La tenéis en la web Si la queréis ver Y llega el día de mi cumpleaños Y me llama Y me dice Eh tío Felicidades Y tal Y no sé qué Oye pásate por casa Y cenamos Y tenemos una cosa para ti Es lo que yo hago a su casa Y me da un paquetito Y dentro del paquetito Me encuentro esto Digo Ole 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 Tus braulios macho Ole tus braulios O sea me has encargado Mi propio regalo Eso es Es que es grandísimo este chico Pero fijaos Yo siempre digo Que está el humor negro Está el humor amarillo ¿No? Y está el humor antoñaco Pues uno Su chiste favorito Que nos ha contado Hasta la saciedad Y hoy desde veces Os lo voy a contar a vosotros Lo voy a compartir aquí A grosso modo Y dice ¿Qué hace un perro Con una taladradora? Taladrando O sea Vosotros alucinar ¿Qué ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? ¿No? Bueno Volviendo a la Antonio Es el mejor Lo sabes tío Volviendo al Al asunto en cuestión Podéis hacer El dibujo O sea Os puedo poner En el objeto El dibujo Que vosotros queráis Incluso si es una foto De vuestro perro De vuestro coche Lo que queráis Es de una gran calidad Quiero decir No se va con los lavados Lo que sí es Si lo utilizas mucho Como yo Yo tengo una de Transformers Que se me ha olvidado Cogerla Tenía que haber cogido Pero bueno Hay una de Transformers Que después de un año y medio Desde que la tengo De usarla Todos 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 los días Y lavarla Todos los días Pues ha perdido Naturalidad de color Si la usáis Esporádicamente O tal No le va a pasar Absolutamente nada O esta yo por ejemplo La tengo La tengo expuesta Ahí en la estantería Vale Eso es Ya como vosotros veáis Yo voy a avisaros Eso por si acaso ¿No? El tema de la cartera No se le ha ido El color todavía De nada Mira que rasco Y aquí no se va el color Es Acero puro Pues nada amigos Esto Esto ha sido todo por hoy Os dejaré Como siempre Los links de abajo Meteros Esta vez si os digo Por favor Si habéis visto este vídeo Meteros en la web Buscar tazas y regalos Y ver todo lo que he realizado Espero que os guste Y si hay algo Que Tenéis en mente Un regalo especial No sabéis que regalar Poneros en contacto conmigo Y seguramente Una cosita de esta Siempre Siempre hace muchísima ilusión Pues nada amigos Aquí os dejo con mi logo De Empresa Laser Y ya nos vemos En la siguiente review Friki saludos Hasta luego